Ya volví, ya volví, sí, estoy más loco, estoy más loco, estoy más loco, estoy más loco Me volví loco con lo mío, 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 más nada es lo buen que confío, fío, fío Otro lo intento y yo me río, pa' mí no es ningún desafío Estamos todas las manas de love, cada día estamos level up, el talento ya se reveló Primero, las gracias a Dios, lo que tuvieron conmigo desde el principio Lo que ayudan a salir del precipicio, lo que ponen bloque para el edificio Disfrutando del esfuerzo que se hizo, y cómo le pago yo a estos guerreros que siempre estuvieron conmigo Dicen que ahora valí lo que tienen, pues la humildad vale kilos Mi vieja dice disfruta la vida y hago lo que ella me dijo Pa' que cuando yo corone las lucas, grite con fuerza, ese es mi hijo Tengo a mi tribo cuidando la plaza, bro, por donde tú y tu gente se desplazó Un movimiento de cero que se creó y que terminaras escuchando en tu televisor Escucha que al rayo cae a Edward Eltoni, escuchas al Víctor menor de menores No olvides a Sander y Sonibert, el hermano de Saberio pa' Chile se fue Estaba Chino junto a Daniel José, el Borte y su hermano lo vi la otra vez Miraba, la hablaba con Arky y con Joffrey, ¿por qué carajo que el Ronald se fue? Ahora me hacen la vista, estoy loco solo porque tiro fritas Como si yo criticara a tu novio, pendejo que se la andas tirando de futbolita Esto es pa' que no me insista, esto no es una rolita Esto es el 4 pegado en tu timpa, no sabes lo que se le vino ahorita Me volví loco con lo mío, mío, mío Más nada es lo buen que confío, fío, fío Otro lo intento y yo me río Pa' mí no es ningún desafío Nunca fue un desafío, aunque la vida se volvió un lío La buena suerte y la mala suerte con este chamo hicieron un trío Soy un desastre, siempre lesío Pero esa mierda es problema mío A veces pienso que estoy maldito y otras veces que estoy bendecido No, no aguanto, segundo más La esquina se tiene que dominar Todo apoderado de este lugar Y eso que acabamos de pensar Llegamos para el barrio sin forzar A la gente que no tenga que escuchar Tú sabes dónde estamos, la rima la regalamos Pero estamos claros, mano, que vale más, 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 más Bueno Chao